Nos van a beneficiar de muchas maneras, primero que todo porque estamos en un barrio, somos los últimos que estamos aquí, cuando son las 7 de la noche ya los tazos y no nos quieren traer. Bueno, en momentos de lluvia se nos dificultan tanto a los niños como a los adultos también, porque esos se llenan de charco, los fangos y todo eso, nos perjudica a todos. Estamos contentos, ya la bola se regó en Lorenzo Morales, estamos esperando, gracias a la alcaldía de Valladolid y a la gobernación por este trabajo hermoso que vienen haciendo aquí. Pues nos beneficia mucho ya que no pueden traer en la noche, o sea, todo ya nos transportaría más para acá y ojalá venga rápido esa avenida porque nos hace falta, oye. Entonces le agradezco a la alcaldía, a la alcaldía, a ustedes, a los personajes que vinieron a hacer esto, pues gracias por acordarse de Lorenzo Morales y de nuestros niños.